Les contamos que tras el Foro de Innovación y Promoción Turística reunido esta mañana, el alcalde ha dado a conocer que se ha iniciado el proceso para contratar al equipo encargado de realizar un plan de promoción de la ciudad en coordinación con el propio foro. Entre los puntos tratados hoy destacar que en un breve periodo de tiempo, ya tras la salida del concurso público tendremos a la persona y al equipo dentro del Foro de Innovación y Promoción Turística para comenzar a desarrollar ese plan de innovación de Marbella en el ámbito turístico. Además de esta reunión ha salido el inicio del proceso para la contratación de un profesional o de un equipo que entre sus competencias tendrá el diseño de un plan de promoción turística del municipio que deberá ser coordinado por este mismo foro. Un plan de futuro que va marcando las líneas para actuar y que hoy hemos estado justamente viendo cuáles son algunas de las actividades o de las acciones que tienen que llevar a cabo con lo cual podemos decir que para el próximo encuentro que tengamos en el foro estaremos ya trabajando plenamente en la elaboración de un documento que será histórico para esta ciudad. El encuentro ha dado mucho más de sí ya que se han abordado cuestiones como la importante bajada del índice de criminalidad en la ciudad que llega a los siete puntos al contrario de la tendencia que registra el resto de la provincia o el aumento de las pernoctaciones y la afluencia de visitantes que en junio alcanzó el 32%. Sobre la mesa también temas de actualidad en torno a la regulación de los establecimientos de ocio. La campaña de comunicación con los establecimientos de ocio para que se salvaguarde el decoro de todos aquellos que fomentan todos estos establecimientos. También hemos trasladado el estudio de la modificación de la ordenanza para contemplar una mayor exigencia dentro del decoro y de las actitudes que tengan todos aquellos que quieran disfrutar de los espacios abiertos de la ciudad y del espacio de ocio. De cara a futuras acciones de promoción, el foro ha abordado la necesidad de trabajar con mayor incidencia en los mercados internacionales especialmente atractivos para la ciudad como el americano y el de Próximo Oriente.